Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? ¿Qué cambios se han producido en la serie? ¿Quién se despide de la serie? Todo y más, no olvides dar me gusta y comentar nuestro vídeo. En primer lugar, aquellos que quieran que Zule ya sepa la verdad deben presionar el botón me gusta a continuación, mostremos nuestro número juntos. Érase una vez, los acontecimientos se aceleraron en Kukurova. Las cosas serán muy, muy confusas en el próximo episodio. Zule ya ahora aprenderá la verdad. Zule ya ahora aprenderá todo sobre Mehmet. Zule ya. Cuando se entere de la verdad, saldrá disparado al principio, pero perdonará a Mehmet pase lo que pase. El tema de Mehmet ahora se aclarará en poco tiempo. La verdad sobre Mehmet. Cuando salga a la luz, el matrimonio de Zule ya y Mehmet estará en la agenda. Fikret, por otro lado, perderá la esperanza en Zule ya. Pero creo que tendremos una sorpresa por Fikret y Zule ya. Mientras Zule ya y Fikret están hablando, Fikret. Besará a Zule ya en los labios. Zule ya permanecerá en silencio durante 3 a 4 segundos y luego abofeteará a Fikret. Fikret se irá de inmediato. Fikret estará muy enojado consigo mismo por esta situación. Más. Entonces Mehmet aprenderá sobre esta cosa de besar. Habrá tensión entre Mehmet y Fikret. Pero este tema será cerrado. Ahora solo habrá un enemigo en nuestra serie, y ese será Hazmet. Fikret y Mehmet acabarán con la enemistad entre ellos. Para proteger a Zule ya ahora. Lucharán juntos contra Hazmet. Muchas sorpresas a nuestra serie en poco tiempo. Se incluirán 2 a 3 más. Se hará que estas personas ocupen el lugar de Saniye y Gulten. Pero como dije, habrá escenas en las que estaremos en esquinas muy, muy opuestas. Veamos cómo reaccionará Zule ya cuando Mehmet explique la verdad. Como veis, podemos decir que las cosas se pondrán muy complicadas en Kukurova. Érase una vez, este es nuestro vídeo de análisis y predicción de Kukurova. Nos vemos en el nuevo vídeo. Adiós. ¡Gracias!